Meditemos el Santo Evangelio del día de hoy, Solemnidad de la Epifanía del Señor, Mateo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea, tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes, a los escribas del país y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Y averiguad cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encontréis, avísame, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de ir al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, meditemos en unión con el Santo Padre, el Papa Francisco, en su homilía de la solemnidad de la epifanía del Señor. El evangelista Mateo, subraya que los magos, cuando llegaron a Belén, vieron al niño con María su madre, y cayeron de rodillas. Lo adoraron. Adorar al Señor no es fácil. No es un hecho inmediato. Exige una cierta madurez espiritual y es el punto de llegada de un camino interior, a veces largo. La actitud de adorar a Dios no es espontánea en nosotros. Sí, el ser humano necesita adorar, pero corre el riesgo de invocar, de equivocarse y de equivocarse en el objetivo. En efecto, si no adora a Dios, adorarás a los ídolos. No hay un punto intermedio, o Dios o los ídolos. Para usar la palabra de un autor francés, quien no adora a Dios, adora al diablo, y en vez de creyente, se volverá idólatra. Y esto es así. En nuestra época, es particularmente necesario que tanto individual como comunitariamente dediquemos más tiempo a la adoración, aprendiendo a contemplar al Señor cada vez mejor. Se ha perdido un poco el sentido de la adoración. Debemos retomarlo, sea comunitariamente que en la propia vida espiritual. Hoy, por lo tanto, pongámonos en la escuela de los magos para aprender de ellos algunas enseñanzas útiles, como ellos. Queremos ponernos de rodillas y adorar al Señor en serio. De la liturgia de la palabra, enséñanos hoy, Señor, la gracia de adorarte. Ayúdanos en estas tres expresiones que pueden comprenderse mejor lo que significa adorar al Señor. Estas expresiones son levantar la vista, ponerse en camino y ver. Levantar la vista, ponerse en camino y ver. La primera expresión, levantar la vista, nos la ofrece el profeta Isaías a la comunidad de Jerusalén que acaba de volver del exilio y estaba abatida a causa de tantas dificultades. El profeta les dirige este fuerte llamado. Levantar la vista, entorno, mirar. Es una invitación a dejar de lado el cansancio, las quejas, a salir de las limitaciones de una perspectiva estrecha a liberarse de la dictadura del propio yo, siempre inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus propias preocupaciones. Para adorar al Señor es necesario ante todo levantar la vista, es decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la esperanza y no hacer de los problemas y de las dificultades el centro de nuestra existencia. Eso no significa que neguemos la realidad fingiendo o creyendo que todo está bien. se trata más bien de mirar de un modo nuevo los problemas y las antiguas angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, escuche atentamente nuestra súplica y no es indiferente a las lágrimas que derramamos. Esta mirada que a pesar de las vicitudes la vida permanece confiada en el Señor y genera la gratuidad filial. Cuando elevemos los ojos a Dios los problemas de la vida no desaparecen pero sentimos que el Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlo. Levantar la vista entonces es el primer paso para que nos dispongamos a la adoración. La segunda expresión que nos puede ayudar es ponerse camino antes de poder adorar al niño nacido en Belén los magos tuvieron que hacer un largo viaje escribe Mateo. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. El viaje implica siempre una transformación un cambio. Después del viaje ya no somos como antes en el que se ha realizado un camino siempre hay algo nuevo sus conocimientos se han ampliado ha visto personas y cosas nuevas ha experimentado el fortalecimiento de su voluntad al enfrentar las dificultades y los riesgos del trayecto. Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un camino gradual la experiencia nos enseña por ejemplo que una persona con 50 años vive la adoración con un espíritu distinto respecto a cuando tenía 30 nosotros tenemos que vivir la adoración y así llegamos a la tercera expresión ver el evangelista escribir entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayeron de rodillas la adoración era el homenaje reservado a los soberanos a las grandes dignas días los magos en efecto adoraron a aquel que sabían que era el rey de los judíos pero de hecho que fue lo que vieron vieron a un niño pobre con su madre y sin embargo estos sabios llegaron desde países lejanos y supieron trascender aquella escena tan humilde y corrieron y reconocieron al niño la presencia del soberano es decir fueron capaces de ver más allá de la apariencia arrodillándose ante el niño nacido en Belén expresaron una adoración era sobre todo interior abrir los cofres que llevaban como regalos fue signo del ofrecimiento de sus corazones que nos ayude el Señor a tener estas actitudes del corazón que nos ayude el Señor a tener la actitud de los reyes magos la actitud de adorar al Señor y no adorar al diablo que nos ayude María Santísima con su infinita gracia y su amor a ser adoradores en espíritu y en verdad la actitud de la actitud de la actitud de la actitud Gracias por ver el video.